Si bien no es el primer año que Estados Unidos presenta tormentas de nieve y bajas temperaturas, en esta ocasión lo que todos se preguntan es ¿de qué se trata un ciclón bomba? Pues aquí les explicamos. Aunque el norte de Estados Unidos generalmente presenta tormentas de nieve e incluso temperaturas mucho más bajas que las registradas hasta ahora en ciudades como Washington, Nueva York y Boston, este año es preocupante la ola invernal, puesto que se ha convertido en un ciclón bomba. El ciclón bomba se genera cuando el aire frío, en este caso proveniente del Ártico, desciende y choca contra el aire caliente que generalmente viene de estados sureños como la Florida y Texas. Al chocar los aires generan una mezcla de vientos huracanados e intensas tormentas de nieve. Aunque este fenómeno meteorológico puede traer consecuencias desastrosas, puesto que olas de vientos huracanados alcanzan altas velocidades, hasta ahora se han registrado vientos a 100 kilómetros por hora que generarían, si acaso, la caída de algunos árboles. Hay heladas en Estados Unidos en toda la costa este, desde el estado de la Florida hasta Nueva Inglaterra en el estado de Massachusetts, por lo que los gobernadores de los estados han recomendado a sus ciudadanos no salir en sus carros por el peligroso estado en las vías.